Hola, hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. A lo largo de toda su discografía, Selena Gómez nos ha regalado increíbles temas en donde ha abordado, bueno, prácticamente todas las emociones posibles dentro de un ser humano. Sin embargo, no siempre ha sido fácil para ella interpretar algunas canciones. El motivo, bueno, sobre todo lo personal que son para ella, que es enterarte de todo, aquí en Chicas Cosmo te presentamos Selena Gómez revela con qué canción se sintió morir al momento de escribirla. Así como lo escucha, Selena Gómez está nuevamente hablando acerca de su trabajo y enfocándose obviamente en la música y acaba de revelar algo bastante interesante. Habló sobre la canción que le resultó más difícil de grabar y acordémonos que Selena ha cantado absolutamente sobre todo. Entonces, ¿qué tema es el que más trabajo le dio? Bueno, pues durante una reciente entrevista, Selena compartió el proceso creativo detrás de su primer sencillo número uno y me refiero precisamente al éxito Lose You To Love Me. Como todos sabrán, esta canción es una de las más personales para Selena Gómez, ya que con esta prácticamente le puso el punto final a su historia de amor al lado de Justin Bieber. Selena habló precisamente de esto y comentó, Esta canción por sí sola representa lo que mucha gente ha pasado con el corazón roto. Una de las partes más difíciles para mí de cantar de esta canción fue precisamente el puente, el final de la canción, y esta fue la parte en donde se me rompió el corazón, ¿sabes? Creo que esto fue un adiós definitivo para siempre para nosotros y eso simplemente me mató. Selena comentó que cuando estaban en el proceso creativo precisamente de este tema, ella se dio cuenta de lo difícil que iba a ser interpretarla frente al público. Sin embargo, no quitó el dedo en el renglón porque creía que era necesaria para cerrar para siempre una historia. Además, dijo que esta canción se escribió precisamente durante el descanso de cuatro días en medio de la agitada agenda de giras de Julian Michaels. Dijo que ella pasó algunos días trabajando precisamente con este sencillo y que cuando por fin surgió toda la canción, se dieron cuenta que este tema era para una balada. Cuando Robin, uno de los grandes músicos con los que ha trabajado Selena Gomez en el pasado, comenzó a tararear la canción y los acordes en el piano para que pudieran introducir la canción, las lágrimas brotaron de los ojos de Selena Gomez y corrieron alrededor de todo su rostro. Ella simplemente comenzó a llorar y lo único que alcanzó a decir es esto es hermoso y esto es exactamente lo que yo quería. Además, dijo que cuando estaba hablando con Julia sobre lo que realmente querían transmitir a través de esta canción, se dieron cuenta que era precisamente parte de la vida de Selena Gomez, la angustia, la montaña rusa de emociones, pero también querían darle de entender al público que afortunadamente ella ya se encontraba del otro lado. Estaba muchísimo mejor y aunque efectivamente en algún momento estuvo llena de todas estas emociones tristes, ahora simplemente eran parte de su pasado. Ella dijo, Uno de los superpoderes de Julia es ser honesta. Ella es capaz de darle a tu vida una letra, pero también cuando te pones al micrófono y lo haces, cuentas tu historia y explicas tu verdad, no es sencillo. Sin embargo, eso es hacer arte. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Sin lugar a dudas, no fue nada sencillo para Selena Gomez interpretar este tema. Sin embargo, precisamente por eso, sus fans están tan agradecidos con ella, porque aquí nos regaló un poquito de su alma. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.